Kevin Durant es uno de los jugadores más queridos de toda la liga, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores actuales de toda la NBA Pero lamentablemente sufrió una de las lesiones más delicadas para un jugador de baloncesto Nos remontamos a la temporada 2018-2019, específicamente en aquellas finales donde el equipo de los Warriors se enfrentaba al equipo de Toronto En el partido número 5 vimos como Kevin Durant sufrió una rotura del tendón de Aquiles en su pierna derecha Lo que ocasionó que este jugador no pudiera terminar estas finales, inclusive desde ese último partido Hasta hoy no lo hemos visto en las canchas de la NBA Ya que esta temporada que concluyó tampoco pudo disfrutar ni un solo juego Todo esto por culpa de esta desalentadora lesión que se caracteriza por quitarle el nivel, la explosividad y la agilidad a todos los jugadores que la padecen Pero este próximo 22 de diciembre inicia la próxima temporada de la NBA Y tendremos a un Kevin Durant de regreso, esta vez con el equipo de los Nets Y todos nos hacemos la siguiente pregunta ¿Regresará este jugador mostrando el nivel que una vez mostró? ¿Volverá a ser una estrella de la liga? ¿Podrá llevar a su equipo hacia las finales y ganar el campeonato? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que hablar de la delicadeza de esta lesión Y es que estamos hablando de una de las más peligrosas de este deporte Muchos jugadores que la han sufrido nunca más volvieron a ser los mismos Y son pocos quienes han vuelto a mostrar ese nivel Por ejemplo, el gran Kobe Bryant una vez sufrió esta lesión Y tristemente sus promedios se vieron disminuidos Y luego de esto, pues, su carrera por la NBA Poco a poco fue en decadencia Pero si queremos hablar de un caso más reciente Podemos ver a Demarcus Cousin Considerado por muchos como uno de los mejores internos de la liga Luego de sufrir esta lesión Nunca más pudo recuperar ese nivel que una vez mostró Inclusive en la actualidad Ni siquiera está firmado por ningún equipo Todo esto por las lesiones que ha arrastrado Y una de ellas fue este tendón de Aquiles que rompió Pero no solamente estos dos jugadores Sino que en la historia de la NBA Muchos la han sufrido Y la mayoría no han salido bien parados luego de ella Pero si hay un jugador que se ha recuperado de esta lesión Y ha vuelto a mostrar el nivel que una vez mostró Estamos hablando de Dominic Wilkins Creo que es el único que ha regresado en su 100% Así que si Kevin Durant quiere tomar a alguien como ejemplo Creo que este jugador es la mejor elección Ya que como les comenté La mayoría de los jugadores que han sufrido Una rotura del tendón de Aquiles No han podido regresar a su máximo nivel Y sus carreras se vieron muy acortadas Pero para responder a la pregunta de este video Kevin Durant volverá a ser el mismo de antes Mi opinión sincera sobre este tema Es que no tenemos al frente a un jugador cualquiera Estamos hablando de uno de los más duros de este deporte Por tanto creo que puede regresar Y mostrar el nivel que una vez mostró Quizás no a un 100% Pero mínimo un 80% o un 90% del nivel que una vez tuvo Digo esto porque Kevin Durant tiene muchísimo talento Y una gran condición específicamente en el ámbito ofensivo Ya que no depende solamente de los donqueos O de la agresividad Sino que su manejo del balón y su tiro Lo hacen especiales Y uno de los jugadores más difíciles de defender De toda la NBA Por lo tanto creo que puede regresar mostrando un gran nivel Obviamente tenemos que tener paciencia Ya que no será de la noche a la mañana Sino que este proceso le llevará algunos días E inclusive meses Por lo tanto tenemos que ser pacientes con este jugador Otro motivo por el cual creo que Kevin Durant regresará A un 80% o un 90% Es por el tiempo de descanso que ha tenido Ya que todo esto de la pandemia Le ha dado más tiempo para recuperarse Y en conclusión Estamos a punto de ver el regreso de este gran jugador Y creo que va a regresar como les comenté Brindándonos un espectáculo como nos tiene acostumbrado Irá poco a poco acoplándose a este nuevo equipo de los Nets Y su nivel irá en ascenso cada partido Pero recuerden que todo esto solo son especulaciones Ya que tendremos que esperar para ver La realidad de Kevin Durant Y que pasará con el regreso de este crack de la NBA Pero sin lugar a dudas le deseamos éxito Y que pueda volver a romper la liga Como una vez la rompió Por el momento vamos a dejar este video por acá Recuerda suscribirte y activar la campanita Si te gustan este tipo de contenido Y dale like si te ha gustado este video Me despido chicos Y nos vemos en la próxima Chau! 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 Chau!